Familia, muy pero muy buenos días y bienvenidos al estilo de Paulina Vazcar. Mira nada más, ¿quién me acompaña el día de hoy? La querida y talentosísima Violeta Isfel. ¡Fel! ¿Cómo estás? Bienito. Mi herida Violeta, qué gusto tenerte aquí en mi cocina, que por supuesto a partir de hoy también es tu cocina. Estoy enamorada de tu cocina, quiero que sepas. ¿Qué tal? ¿No es una belleza? Sí, está muy hermosa y aparte yo que amo la cocina, mejor, gracias por la invitación. Ay no, gracias a ti y te pregunto, ¿te gusta cocinar? Me encanta cocinar, es parte como fundamental de mi vida. De hecho, sí, en pandemia, justamente con todo el rollo de mis hamburguesas y así, fue gracias a mi amor por la cocina que logramos ese proyecto. ¡Ay, qué padre! Sí. ¿Y cuál es tu comida favorita? Pues mi comida favorita, yo creo que definitivamente la mexicana es de lo que más disfruto. Creo que tenemos las combinaciones correctas para disfrutar un buen platillo, aunque en algunas cosas orientales también las disfruto. Ay, sí, yo también, estoy como tú, amo la comida mexicana, pero también la oriental. Exacto. Pero hoy no le vamos a hacer el feo a la comida italiana, ¿cierto? Ah, también me gusta, también. Aunque hay que moderarse, porque luego la pasta es muy pesada, pero me encanta la comida italiana también. Pero hay que moderarse en todo, y no nada más en la comida, vivir en un equilibrio constante. Pues, ¿qué te parece que empezamos a cocinar? Por supuesto, dime. Mira, vamos a preparar unos gnocchis, para lo cual tenemos aquí nuestra cosa. Pues, justo es una comida muy italiana, como sabes, pues desde las nonas, las abuelitas, y van pasando de generación en generación todas las recetas y los libros de cocina italiana que son guau, ¿no? Entonces, los gnocchis forman parte de una verdadera comida italiana que se hace con papa. Ok. La papa, recuerden que hay que cocinarla a partir de agua fría, porque es un tubérculo que si no, el almidón empieza a activarse de otra manera, que se vuelve muy elástico, y eso no queremos. Ok. Y entonces, aquí vamos a, te voy a pedir que me ayudes, porque ya me dijiste que te encanta cocinar. Me gusta, claro. Vamos a empezar a... Aplastar. Muy bien. Aplastar la papa. Mientras te cocinamos y platicamos. Perfecto. Yoletita, ¿cuántos años tienes ya de trayectoria? De trayectoria, este año cumplo 32 años. ¡Ay! ¡Wow! ¡Santa madre! O sea, que empezaste bebé. Sí, tenía seis años cuando empecé con todo el proyecto, o más bien con un sueño que nunca me hubiera imaginado que, pues, fuera a trascender a toda mi vida, pero lo disfruto muchísimo. Cuéntame, ¿cómo fue? Pues, mira, yo tenía, justamente yo era como la, ¿qué te diré? El artista en mi casa. Yo era la que ponía a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos de público. ¡A poco! Y yo invito a un artista así. Así es el... Bailable. El bailable de la nariz. Sí, exacto. Vendé a las madres, de todo esto, todo eso. En pleno y a todo color. Exacto, mis papás. ¡Ay, qué padre! Eran payasitos en pareja, entonces, en el pueblito donde crecimos, que es en la Magdalena Cuacalco, que les mando un beso, pues, éramos los payasitos del pueblo, ¿no? Ok. Entonces, pues, nosotros nos la bebíamos ahí. Un buen día. Yo te lo detengo de este. Un buen día, este, Paco Stanley, que en paz descanse, puso en su programa que estaban buscando niños actores para Carusel de las Américas. Yo fui, obviamente, en este, como nunca había tenido una cámara enfrente, no sabía cómo se hacían estas cosas. Sí. No me quedé ahí, pero se quedaron mis datos y ya luego me hablaron para hacer un casting con el señor Eugenio Cobo, que ahora es el director del CEA, pero en esa época era productor. Ajá. Y él me da mi primera oportunidad, voy al casting, me quedo, y entonces fue mi primer estelar infantil en una telenovela que se llamó La Última Esperanza, con Mariana Leidy, que en paz descanse. Sí, con Mayagoy, tía, este, con Luis Gatica, con, uy, ¿qué te puedo decir? No, bueno. Pizarro. Mira, le vamos a agregar un huevo. Huevito, perfecto. Le vamos a agregar también. Muy delicioso. Un poquito de harina, le empiezo a agregar. ¿Esta es harina? Sí, esta es harina de trigo, y bueno, la receta completita siempre la compartimos en todas las plataformas de Legando Media Group. Me encanta. Así es que no se nos preocupen porque la van a tener. Por si se me olvida, me voy a meter para yo cocinarlos en mi casa. Que se ve buenísimo, ¿eh? Y le vamos también a agregar líquidito. Agua, ok. Fécula de maíz. Y vamos haciéndolo. Perfecto. Cuando te cases me dices, ¿eh? No te preocupes, yo aquí feliz, no tengo ningún problema. Oye, y de ahí ya dijiste, esto es para mí. Sí, de ahí me quedé feliz, fascinada, encantada. Después la señora Silvia Pinal, bueno, fui su actriz durante muchos años. Ay, qué padre. Este, porque hacía... Le mandamos besos también. Sí, mujer casos de la vida real, este, bueno, hice todos los casos que te puedas imaginar. Desde chiquita, de adolescente, de así, hasta que desapareció el programa. Entonces fue como una experiencia padrísima para mí, y lo sigue siendo. El teatro llegó a mi vida después, ya hasta los 15, 16 años. Ajá. Pero todo lo de chiquita fue televisión. Oye, ¿y tus papás felices? O sea, ¿te apoyaron al 100? Sí. ¿Cómo fue tu niñez al estar combinando justamente el trabajo? Pues mira, yo le debo un chorro a mi mamá, a mi mamá biológica le debo todo, porque ella tuvo como mucha paciencia, tuvo la interesa necesaria, me guió muy bien, siempre me matuvo con los pies en la tierra, siempre me hizo saber que mi trabajo era igual de importante que el de todas las personas que están involucradas en un proyecto televisivo y en todos los proyectos que puedas hacer en tu vida, ¿no? Sí. Entonces fue maravilloso. ¿Y por qué eres mi mamá biológica? Pues porque no convivo con esa parte de mi familia, este, ya hace muchos años que no convivimos, o sea, tuvimos que como romper relación por lo sano, entonces pues ya ahora tengo familia por elección. Digo, sí convivo con mi hermana, por ejemplo, mi hermana biológica, tengo un sobrino que amo con todo mi corazón, les mando besos, este, pero sí, prácticamente ya mi familia... Mira, ya lo vamos a cambiar por este para que ya no... Te hagas sufrir, Violetita, no sé si vas a ir después al gimnasio, pero yo creo que ya no va a ser necesario, ya hiciste tu brazo del día, ¿eh? Yo sigo haciendo ejercicio, así que no hay ningún problema. Mira, con este lo podemos como empezar así, a integrar. A integrar, no. Sí, para que todos los polvitos se nos integren y podamos formar los ñoquis. Perfecto. Oye, pues me encanta que digas eso de mi familia por elección y demás, porque pues hay muchos casos que es así, que se vuelven tan tóxicas las relaciones, que de verdad dices, pues mejor por lo sano cada quien. Claro, no, y aparte mira... Nos respetamos, nos queremos, pero bueno, no hay tanta convivencia, ¿no? No, y además hay que entender que a nosotros, a todos nos enseñan que tenemos que estar con la familia biológica tatuada, así, y muchas veces creces, aprendes cosas, yo he tomado muchos años terapia y he tratado de solucionar muchas cosas. Ojo, no estoy juzgando a mi familia porque me enseñaron millones de cosas, pero llega un momento en el que te das cuenta que ya no hay nada, que ya no sumas nada. Entonces, amorosamente dijimos, va, no pasa nada, perfecto, los amo, gracias por todo lo que me enseñaron. ¿Y quién sería ahora tu mamá, que no la biológica, sino tu mamá? Mi mamá, mi mamá se llama María, que la adoro con todo mi corazón, ella es una doctora en psicología transpersonal, que es una fregona en lo que hace, la admiro muchísimo, y ella me enseñó muchas otras cosas ya como mujer, como adulta, como, entonces, bueno, ella es mi mamá por elección, este, la adoro, te amo mamá, y este, y bueno, también tengo hermana. Sí, claro, tengo hermanas, tengo tías, tengo primas, tengo de todo, y grandes amigos, grandes amigos que se han vuelto prácticamente mis hermanos. Es decir, los amigos sí los eliges. Sí, claro, todo. Y siempre como que dices, ¿quién me suma, quién me apoya, quién está en las buenas, quién está en las malas? No, y se trata de crecer juntos, o sea, que vayamos sumando. Mira tu masita, ya tienes tu masa de año. Mira, soy una chulada, ¿ves? Me encanta. Yo puedo estar horas cocinando, feliz. Ay, muy bien, buena consistencia, me encanta. Sí, tiene una, ¿te quedó? Impresionante. Mira, vamos a separar un poquito. Ya me lavé las manos. Todos estamos aquí súper, súper lavado de manos. Ok, déjame quito los anillos para no contaminar lo que vamos a cocinar. Aquí en la mesa, un poquito de harina, me viene muy bien para que no se nos vaya a pegar. Ajá. Y te voy a pedir que como que me la amases un poquito, mientras que yo... ¿La amaso? Sí, como que la vas, pues sí, poniendo toda paseando. Ay, me encantó ese término. Para que justo vamos a hacer como trocitos chiquitos y les vamos a dar forma con un tenedor y después los vamos a pasar al agua caliente. Ok. Oye, mientras que tú me estás haciendo eso, yo voy a aprovechar a hacer algo bien rápido para hacer una salsa pomodoro. Así, súper fácil. Qué rico. Que de verdad les va a encantar porque literal son tres cositas. Ven, tengo aquí jitomates que voy a partir un poquito. También tengo, bueno, estos son herlum, también tenemos los cherry que son chiquititos. Que le da otro sabor, ¿no? Me encanta. Le da otro sabor. Y otra textura porque la voy a hacer como muy rústica. Si estás pegando aquí, no importa. Le puedes agregar un poquitito más de harina. Más de harina, ok. No te pegues, vamos. Oye, Violetita, os has estado en tantos proyectos. Sí, todavía. Yo te quiero hacer varias preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido como el más significativo para ti? Híjole, tengo varios, pero creo que el más significativo, y creo que el público no me dejará mentir, fue Atrévete a Soñar. Ajá. Que fue justamente esta novela que me dio la oportunidad de que el público se enterara que existía. Sí. Gracias, Antonella, porque, pues, este, era una puerta que yo venía tocando desde hace muchos años, y por unas o por otras, pues, no llegaba la oportunidad de demostrar que yo tengo talento, o sea, que lo trabajo, que soy una actriz que se prepara todo el tiempo. Disciplinada. Que me disciplina. Que me disciplina. Que me disciplina. Que va y lo que todo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llegó, híjole, creo que lo estoy haciendo fatal. Mira. Lo estás haciendo bien. Sí. Ok. Pero ya no lo amases tanto. Ya no. Ya no. Ya lo que vamos a hacer es que vamos a poner otro poquito aquí de harina. Ajá. Lo pasamos así con suavidad. Ah, ok. Y mira, vamos a hacer así como un, mira, aquí le quedó un pedacito de jitomate del mío, no pasa nada. Como que un rodillito o una tirita. Ajá. Para con el cuchillo cortar los pequeños trocitos. Ok. Y hacer los ñoquis. Ok, va, va. Y puesto a la mitad, o sea, sin que lo apachurro, es nada más así, como con mucho cariñito, ¿va? Con mucho cariñito, ok. Y yo mientras aquí, yo les explico que pongo romero, tengo romero fresco para que perfume delicioso nuestros jitomates, lo pueden partir un poquito para que salga mucho más todo el aroma. Vamos a poner también albahaca, ¿conocías la albahaca morada? No, ahorita que la vi fue como, qué hermosura. Ve que divina está. Yo dije, ¿qué hermosa es esa albahaca? Y le vamos a poner unos dientecitos de ajo, sal. Qué delicia. De la albahaca también, la verde, que también me encanta. Y un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Así está, perfecto. Ok. Y fíjate, ahorita lo que vamos a ir haciendo es que vas a cortarlos así chiquititos. Ok. Y los vamos a ir pasando como por un tenedor, veas te cuenta esta bolita, y los pasamos por un tenedor, y entonces se queda marcado. Ok. ¿Sale? ¿Me ayudas con eso? Sí, claro, déjame jugar las manos. Súper. Yo entonces agrego sal, pimienta, aceite de oliva aquí a mis jitomates. Que ve nada más la belleza de lo que es la cocina. El colorido que tenemos aquí me parece espectacular. Y dicen que un platillo mientras más colores tiene, más nutritivo es justo para tu microbiota. Exacto. Entonces, tengo aquí aceite de oliva, romero, albahaca, ajo, un poquito de pimienta. También voy a agregar sal. Y directito y sin escala, literalmente así de fácil, al horno. ¿En serio? Sí. ¿A cuántos grados? 180 grados. 180 grados. Recuerda que siempre tiene que estar precalentado tu horno para que no empiece desde cero a cocinarse el ingrediente, sino que ya tenga un golpe de calor. Y eso ayude a que salgan todos los aromas y, bueno, tus preparaciones queden deliciosas. Y, bueno, ¿y el proyecto que te falta por hacer? ¿De cuál tienes ganas? Tengo muchas ganas de hacer teatro clásico, pero ¿sabes qué? Una película musical me vendría de lujo. Te encanta. Sí, esas películas musicales en donde la protagonista aprende a bailar o le enseñan algo así, me encantaría. Digo, hace poquito estuve en Las Estrellas Bailan en Hoy. Sí. Que fue maravilloso poder decir que ganamos el concurso dos veces. O sea, soy bicampeona. Descubrí un amor por la danza que no sabía que tenía. Sí. Si bien ya había bailado, pero ahora pues estoy preparándome más. Entonces tomo clases de ballet o de jazz y de todo un poco. Sí. Porque también me veo siendo como, tengo ganas de echarme una competencia como de ballroom. Una cosa llamas. ¿Qué es eso? El ballroom es... Ay, no tengo ni idea de lo que me hablas. Es un estilo de baile. Ajá. Latino, por lo regular son ritmos latinos. Mira, ya te lo hago. Pero bailan así con una fuerza. Y unas ganas que... Ay, no quiero echar el pelo en la comida. Que tengo muchas ganas de algo así. ¿De verdad? Pero algún día sí. Estoy trabajando ya mi split, mi flexibilidad. Bueno, lo que pasa es que hay que saber que los sueños no tienen fecha de caducidad. No, no tienen. Y que la verdad es que tarde o que temprano. Lo puedes hacer. Cuando algo deseas, lo puedes hacer. ¿Estás de acuerdo? Exacto, estoy de acuerdo. ¿Cómo ves entretenido esto de lo que hice? No, yo feliz. Mi amor, te lo voy a cocinar, ¿eh? Se ve que están bien buenos. ¿A quién le estás diciendo eso? A mi esposo. Ah, ¿cómo se llama tu esposo? Raúl, aquí está el esposito. ¡Qué divino! ¡Hola, Raúl! ¡Qué padre que estás aquí con nosotros compartiendo! Que quiero que sepas que él es el pinchito oficial en la casa. ¿Tampoco? Él me dice, yo no sé cocinar, pero puedo ser tu pinchito. Entonces, él me ayuda, literalmente. Me ayuda así a todo. Entonces, ya le voy diciendo, mi amor, pásame esto, pásame el otro. Y sí, te ayuda súper bien. Sí, sí, es muy buena ayudante. Oye, ¿tienen hijos? ¿Tienen hijos? Sí, bueno, no juntos, pero sí, él tiene un hijo que se llama Paulo, que le mandamos saludos a Paulo. También. Y mi hijo, Omar, que ya es un chavo de 19 años. Él ya es un muchacho. ¿Vive con ustedes? No, ahorita ya está independizándose. Ya evolucionó. Está en la universidad, está estudiando ingeniería en audio, es un gran chavo, la verdad. Tengo una relación con él padrísima. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!